Corre, que están ya las barajas que van a sacar. Sí, sí, ya he cambiado. A ver, tenemos aquí a nuestro querido Jojojo Poses, con un mazo de Imperial. Espero que lo sepa jugar mejor que al Rosso. Seguro que sí. Y es el mazo típico, no hay que pensar nada. Tiene absolutamente todo lo que hay que llevar. Ojo, tiene dos Orchids. Sí, sí. No se suele llevar con Orchids ahora mismo. ¿El qué? ¿La Orchids? ¿Que no se suele llevar? Sin embargo, se lo lleva. Bueno, yo todos los contras que me enfrenté ayer, le llevaba a Orchids. Pues... me parece un buen recurso contra Blood. Y mira, este es el mazo que lleva Capitán Dolan. Es un pelín más favorable, el mazo de Capitán Dolan, al general. A ver, es más agro el de Capitán Dolan. Pero también el de Hiroshi tiene más winrate contra Blood. Porque como puedes robarle la cura a Floros, te preocupa mucho menos Floros. Ya, pero... Estamos hablando de robarle a Blood. O sea... Y no es tan tech, que llevas dos copias de Autrice. Ya, ya, ya lo sé. Capitán Dolan, Baco, no lleva Blood. Tiene Dracónico, Rúnico e Imperial. Si, pero es un mirror que veo yo en el mirror, propiamente dicho, más favorable para Capitán Dolan. Si, por lo agro que es. Exacto. Porque es un pelín más agro por esos dos Orchid. Pero ya está. Pero eso es lo que le da. Pero... ¿Pero eso es lo que le da? No lo sé, hombre. Creo que realmente depende de cuántos seguidores tu oponente trae. Es verdad. Creo que es lo que... Bueno, ¿cuál es tu pick para este match? ¿Quién crees que va a ganar? Tengo que ir con el Shiro. Tengo que ir con el Shiro, hombre. Se han quitado, obviamente, los dos a Manaria. Así que... Era de esperar. Así que vamos a ver mirror prácticamente por todas partes. Yo creo que abrirán, como han mostrado ahí, los dos con Imperial. Pero... A lo mejor que Shiro empieza con Dracónico. Por el hecho de que se está enfrentándose a Imperial. A ver en Dracón los dos. Vale. Lo veo también bien. Contra Imperial es que Dracón tiene bastantes posibilidades de enfrentarse. Depende de cómo salga en los primeros turnos Imperial. Venga, a dejarlo. 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 Ven a hablar y ponernos ya la partida, amigos. Oh, yeah, yeah. Wow. Wow. Esto es por la entrevista que le han hecho. Tienen que esperar como cinco minutos o diez minutos. Más los que dure la partida. O sea... No, no, no. Como Ann. ¿Ann? Sí. Ok. Vale. Pues... Hombre, yo también veo que van a abrir de dragón, pero... Tampoco veo descabellados que puedan abrir de Swords, de verdad. No, no, aquí para el día 2 te lo dicen de que tienes que estar en el Discord media hora antes de que empiece el evento, no tu partido, el evento en general Mano, creo que casi me olvidé lo que todo es esto, esto es un desafío, así que estéticamente es un gran cartón, y todas las publicaciones programadas que tengan en las redes sociales también tienen que modificarlas Bueno, quizás no, la arte es obviamente diferente, pero es el mismo personaje, me encanta la idea de ese Duelist eterno, de ese monstruo que sigue volviendo y es increíblemente poderoso, no importa lo que se trata con ello, creo que es genial, es fascinante Capitán Nolan, su mazo de dracónico, a ver que lleva, porque hay dos valientes, el de Satan y el que no, es el de Satan Pero cuantos, un Satan, entonces no es Satan, es la Tech de Satan, que suele salir Empiezan los dos con dracónico, y empieza así, de primer turno, el que se roban Escuchame, mucho alemán, mucho alemán, pero ese es asiático Ostras, que turno, que mano tiene ahora mismo los dos, eh Y Shiro, ¿no? Si, porque ahora se va a tirar a los dos heraldos, mejor a ver Que las tienen las dos animadas, todo se ha dicho Esa gente que no tendrá animado, mira, la Iela no está animada, eh Muy mal, muy mal, me parece muy mal Y eso ha caído al mundial Por eso mismo Se ha dejado a un heraldo Mmm, me parece bien A ver, sabe que no va a jugar nada en el turno 1, Shiro, así que Por eso, y es dragón, si es que necesitan rampear, rampear y rampear Fíjate, ya está ahí estirando, Shiro, para hacer las hojoposes Jejeje Uuuuuh No me gusta nada como le está saliendo el robo ahora mismo a Capitán Dolan A mí no me parece mal, eh A ver, tiene un turno 3 que puede responder a un turno 2 del rival Con la... con Filene y tal Va, el rampeo ¡Eh, mira! ¡Hishiro sabe cómo jugar rampeo! ¡Qué bien! No tenemos a un ruso otra vez Y ahora Capitán Dolan ¿Rampeará? ¿Eh? No, no ¿Qué ha pasado? ¿Hola? 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 Creo que se te ha ido el... el directo, sí Vale Sigo emitiendo Ya está, ya está, ya está Es Capitán Dolan, que no quiere que le metamos presión Oh, sí señor Oh, mira, la techa Sí señor, Capitán Dolan Ahora tú vas adelantado a mí, ¿verdad? Ah Eh, puede ser Pues refresca porque Vas muy de turno, por detrás Pues, no voy a refrescar, refrescaré entre partidas Vale Tiene ahora mismo la mesa muy tocha de Shiro, ¿eh? Sí Muy tocha A ver, puede limpiarla Porque puede Entera no Sí, sí que puede Ah, sí, entera, sí Filene y dos tiros Pero pierde muchos recursos A cambio, pero es que tiene que hacerlo Necesita robar Tiene que hacerlo No, va a robar Sí, sí Es que necesita Bueno, el dragón ese no está mal Bueno, el dragón ese no está mal No, 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 no No es el mejor jugador del mundo, pero no es un malo jugador Vale Creo que fue el mejor jugador que Cap'n Dolan hubiera jugado considerado su mano El roba Oh 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 Que buena mano Draco Serpiente más el tirito llenando de mesa constante Brutal Yo te diría Que refrescases para que fueses al día Te lo digo porque vas a ir atrasado Y ahora tampoco está No haciendo nada Vale Vamos rápidamente Vale Vale Lo que ha pasado era lo que estaba previsto Que iba a limpiar Y ya era la mesa de bichitos Y ahora el problema lo tiene Nuestro querido amigo Cap'n Dolan Tiene un problema Muy gordo A ver En verdad Puede salir bastante airoso Con Filene La heraldo La heraldo No Filene 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 La evolucionas Con el tirito matas al lagarto Ella mata al 2-1 Y con el tirito matas al Al 3-2 O sea, sí Y te queda Filene con un culo bastante decente Es un turno muy eficiente ahora mismo para Cap'n Dolan ¿No? Sí, sí Porque es que quieres reservarte el otro El 3 puntos de daño Para heredarlo Está bien hecho Sí, sí Por eso O para robar Bueno, sí Teniendo ya el dragón en la mano Y robas Robas 4, eh Ojo No, 4 no Sí, porque Si haces eso Y lo evolucionas Y lo pegas Robas 4 Ah, sí Si te hapas contra algo, sí El problema está en que A lo mejor ahora Pues no puede robar Exacto Ahora tirará de aliento Miren, en todas formas Poco se habla de los top deck de Hisiro, eh A ver, Hisiro es de talla mundial Por algo Sí, sí Pero eso es top deck Top deck de talla mundial Top deck de talla mundial Sí, como el de Poseidon, ¿no? Sí Que era Puede robar 3 veces Y a la tercera vez Se robó el Poseidon Eso fue la final mundial Pues yo no No lo vería difícil Ahora mismo Aliento y ya está No jugaría nada más Cualquier otra cosa que juegues Es un objetivo Para estamparlo con el heraldo Exacto Así que yo tampoco Jugaría nada Jugarla, evolucionar Jugarla a la otra Un nuevo afilene Oh, a las dos Qué demonios Eso lo hace para Llegar cuanto antes a Satán Sí Para asar Un turno por delante de él Y ya no jugaría nada más, tío ¿Eh? Está bien hecho Sí Está bien hecho Por la presión Yo tiraría ahora mismo El dragón Y matas a Masamune con esto La evolucionas Y robas otra vez Sí Pero ya Aún le queda una evolución A Capitán Dolan Pero Pero exacto Pero aunque le quede en una evolución Tú puedes estampar la afilene Y puedes quedarte con el Satán ahí Tranquilamente Mírale Ella está haciendo la Yo-Yo poses Yo-Yo poses Para, hijo mío No Como le top de qué La carta que le da evoluciones Directamente ha ganado Es posible Pero te recuerdo Que tiene un Poseidón ahí Muy bonito, ¿eh? Ojo Sí, sí Pero Es Poseidón Y ya está Te quedan dos de vida Vale Pero es Poseidón Y al siguiente turno Tiene hace ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Y por esto Este colega Fue el mundial Al segundo día Cago en A ver Puede tirar a la heraldo Con el daño que hace En la heraldo Mata a Poseidón Y limpia toda la mesa Deja hacer Poseidón Ay, Dios Qué asco me va Está haciendo Jujo poses Con una carta en la mano Como si fuera Yu-Gi-Oh Este tío Ha nacido Para ser un M Ay, Dios mío Lo que más que sabe Que tiene las soluciones Aseguradas Sí Es que lo sabe O sea, sabe que ha ganado Y el otro Ni siquiera está rampeado Para jugar un Date Tiene que rampear Y por eso gasta turno O sea, gasta muchas cartas Del turno Puede limpiar la mesa Sí que la puede limpiar Pero Solo eso Pero no le sale Pero no le sale rentable Ahora mismo O sea, sí le sale rentable Porque es la única forma Que tiene Pero Pero es que ya ha perdido O sea, es el hecho De que ya no puedes Mantenerte Tanto Para poder tradear Y estar haciendo esto O sea, no No puedes Yo no hubiera rampeado Con esa Sí, sí, sí Está bien hecho Porque ahora baja Más a Mune Está bien hecho Está muy bien hecho En serio Y ahora Esa Y ya está Bueno Aún va a ver Sinza la batalla Y todo No, no Oh Esa es la que mata Al final del turno ¿No? Y te cura Sí Vale Punto de evolución For the free Ala A robar A robar Como un condenado La de 8 Eso le va a dar la partida Lo único Es que lo único No Es que Él va a bajar Azi Va a bajar Masamune Y ya está Tiene una mesa Muy buena Ahora mismo Capitán Dola Sí, pero Te da igual la mesa Es que la de 8 Sí Y limpia todo Pero A ver que no lo sabe Claro Ya lo sé Pero que se va a comer Mucho daño Ahora mismo Sí Masamune ahí Ahí en la Masamune el otro Y le pega de 9 Y le pega de 9 Exacto Y encima El otro se va a comer 5 de daño Al jugar al De coste 8 Ese es el que Sí lea muletos Creo Es el que Destruye Todo lo demás Sí, el dragón Sí Pero Si le hubiera tocado La carta De fractura de tierra Se ahorraba Los 5 daños Ya Mira Ahora ya no hace Tantas años Yo posee No, no, no Ahora estás Preocupado Hombre A ver Que eso destruye Toda su mesa Vamos a ver Sí, pero que Como el otro Tengo un date Y un azi Le gana Y él no lo sabe Vale, ya está Rampeo Un date Y un azi Sí, también le gana Ya lo sé Pero Pero no lo tiene No, está muy mal Es que No, no, está mal Lo ha perdido Ya está Tiene que jugar La de curarse La de curarse Y rezar Y ceder turno Ceder turno Y que al otro No le toque Ni el escorpión Ni la carta De dejarle A uno de vida Está muy mal Vale Ese es el que exilia Los amonitos Da igual Ya tiene el control O sea, eso es lo primero Ahora juega El que le hace curarse Claro Juega el que hace curarse Y Mismamente El de coste El de descarte Cuatro Ese Ese Es el de descarte Exacto Es el de descarte Y ala Y a la cara No, ya se ha rendido Buf Pues hubo un momento Que dejaste hacer Cojo poses Se puso Se puso Hasta cojones de todo Sí Entonces hay Posición fetal De Uy Que Lo que pasa es que A ver Es que a mi En serio Hay cartas Que me parecen absurdas Las de Las de Me parecen absurdas Es que son absurdas Una de ellas Es esa La de coste ocho Te elimina toda la mesa O sea, es como El antiguo Baja Bajamud Sí Como el antiguo Bajamud No, no Como el nuevo Bajamud El antiguo también Que se cargaba amuletos Y esto no se carga amuletos Ah, vale Pues Como el nuevo Me da igual Que te elimina mesa Sí Que en lugar de El Bajamud El Bajamud El Bajamud El elimina mesa Por coste nueve Y este elimina mesa Haciendo un guardián 8-8 Por coste ocho Y Exacto Es que es un guardián Es que Es lo que ya Deja de bailar Gisiro Por favor Tiene una curva Descomunal Ahora Gisiro Pero Dolan Tiene una mano Buena Pero Tiene una mano Demasiado buena También Es más Yo no rampearía Por una vez No rampearía Tiene la espada Lo que pasa es que Claro Tiene la espada Pero va a rampear O sea Es que va a rampear Rampea porque además Te da seguridad De que puedas tener El lagarto Para jugarlo Si logras robarte El tirito Tienes el lagarto Si logras robarte Al tío que te haces robarte Pegando un tirito También tienes el lagarto Latam Pobre presión de mesa Bien jugado Era evidente Si El Latam ahí Está bien jugado No como el El Ruso Mira Y ahora En lugar de haber jugado Primero a esta Me hubiera jugado primero A la demonio No 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 Tienes que tener La presión Del 1-3 ahí Así que Está muy bien hecho Eso Si 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 Está bien hecho Teniendo cuenta Que con la demonio Hubieras matado a uno Una filena Va a sobrevivir Así que No No es bien Y va a ir Toda la cara Si A ver Vate Con toda la cara Por un daño No te preocupa Es problema Ahora mismo El dracónico El problema Ahora mismo Lo tiene el dracónico Pero yo hubiera jugado A la otra Para matarle a uno Ahora Que no le pegas Y le den Vale Ha tenido suerte Y le ha pegado A la lagarto Lo que más duele Ahí es que te pegue A la otra El lagarto El lagarto Lo decides tú No 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 Es aleatorio Aliado y enemigo Ah Vale Ay El general de mano Bueno Tiene dos más Así que No es por nada Pero la cara Se la ha cambiado Está Está ahora mismo Tú has visto La película Múltiple Pues así Sí Que se ponen a bailar Y hay otros momentos En los que está llorando Vale Ha gastado el turno Para Para Limpiar Las potenciales amenazas Que eran los de 3 de ataque Y el resto de la cara Lo ha hecho Lo ha hecho muy bien Tiene una presión brutal Ahora mismo Tiene una presión brutal Pero se le está acabando El fuelle Sí Sí Lo único Además La general O sea En serio La 2-2 La 2-2 Tiene que ir a un A un caballero Y la Filena Tiene que ir al otro Y ya tienes la presión Generada Sí Ahora mismo Tiene el Aunque tenga 12 de vida Tiene las de Las de ganar El Dolan A ver Puede jugar a Octrice Evolucionándola Para conseguir los tesoros Y si tienes suerte Que le toque La daga Pues puede recuperar La presión en la mesa Pero como Octrice Te da dos tesoros Hay bastantes posibilidades De que toque la daga La daga El hechizo que nunca Quieres que toque Pues para una vez Sí Lo que sigue Como le limpia la mesa Después tiene Dolan Una forma de recuperarse También la mesa Bastante tocha Para mí La ha remontado Dolan Sí, sí Dolan La ha remontado Con el Amaral en la mesa Creo que esa es la opción Él todavía podría evo El heavy knight Y traer a El viola Pero no No, 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 no 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 Si Le queda la mayor cantidad de cuerpos en la mesa Con un culo decente Y lo único que le podría destrozar ahora Muy buena defensa por parte Muy buena defensa por parte de Hisiro Un heraldo Ni Un heraldo ahora mismo le partió a la forma Mi paz Pero bueno Va Puede rampear Curiosamente Sí, a ver Ahora puede rampear Tirar en el lagarto Pegarle con un tirito al lagarto Cargarse al 3-2 Matar al guardián Y matar también a la A Celia Recuperaría completamente el control de la mesa Sí Vean 2, 3, 4, 5, 6 Le sobraron un maná A primer vamos a rampear Que ya tienes 7 y puedes robar carta Oh Esa es de las mejores cartas que puede tocarte contra Imperian Sí Estaba pensando en la evolución de la filete Siempre estuvo arriba Sai Desde que le tocó El tiro Que hizo en la serpiente Ahí Estuvo arriba Si no le hubiese tocado el 50-50 Que se la jugó Mira, se va a guardar el tiro para la heraldo No hubiese estado arriba Se va a guardar el tiro para la heraldo Sí, hace bien Me parece bien Yo hubiera sido un poquito más agresivo Ya, pero Pero a lo mejor lo de agresivo puedes Puedes ahora Como Ese Valtz Ese Valtz le ha tocado brutal ahora mismo Ese Toplet Y bueno Baja la heraldo Y puede limpiar mesa Por ejemplo Le pegará D1 a la cara Y le hará el de limpiar mesa Sí, claro Guau Y si ente tú no tienes Poseidón más date O tiene Poseidón Ya está No, tiene Poseidón Se acabó Estampa Philen en el 4-1 Y baja Poseidón Y no necesita más Y con un tirito Podrías quitarte uno Pero me parece excesivo Exacto, exacto Al final Es tu predicción Poseidón remonta Sí Vale, en general Para limpiar la mesa Pero aún así Sí Pero la heraldo Es que Se la va a bufar La heraldo Se muere ahora mismo Pero No, no Es que demonio no se muere Le pego un tirito a la heraldo Y ya está Claro O eso O incluso utiliza el aliento Que no quieres Pero bueno No, no Con el que robas Es un exceso Encima eso Es que no lo había visto Ya está, ya está Y el 5 de año a la cara La cara de Hisilio Lo ha dicho todo Mira las ojos Y un guardián Estás en la B Compañero Venga Tú y yo Yo pose Venga Z Sí Se le ha cambiado la cara Hombre Como para no cambiar la cara Pues nada Ahora un mirror Es un error de sword Sí No puede pasar a través de sword No puede pasar a través de sword Esa guardián le ha partido las pocas posibilidades que tenía de sobrevivir Ninguna posibilidades que tenía de sobrevivir Porque tiene un acce en la mano Ya Buah y gasta todo el turno en autrice Bueno, recupera Sí, pero solo puede jugar con eso que ha recuperado los tesueros Ya, ya lo sé Pero qué va a jugar Si no tiene nada Pues ya está Tiene el Lethal Así que ya está Se acabó Tiré todo el heraldo Y se acabó la partida No tiene ni que tirar el nazi No No tenía por qué mostrar Que tiene un nazi en la mano Pues bueno 1-1 Y al mirror Pues yo creo que va a pasar Dolan Mira tú por dónde Pues el enfrentamiento que menos nos esperábamos O sea Pensaba que podía ganar sword Así que No, no Yo pensaba que Por matcha Yo creo que siempre gana Dragon Imperial Solo depende Depende de la velocidad con la que arranque Sí Y le paró en seco Es que empezó Muy bien Empezó bien Pero se desinfló muy rápido Con los lagartos Le obligó a tener que limpiar En lugar de seguir con la agresividad Y ahí se acabó todo La mano que tiene el gestiro No me gusta nada Pues yo me la quedaría Si acaso quitaría la 4 Y la de Dolan Yo me quitaría Al de coste 5 Como mí Y el de Dolan Yo me quitaría El de 5 Sí Qué buen robo Y mira Hichiro se queda en la mano Te he dicho Hichiro no tiene una mala mano Hombre Si quieres jugar al Atan Por atajo Sí Es que va a jugar al Atan Por atajo La historia es Qué va a preferir Coste 1 de hechizo O coste 1 de asalto Yo creo que asalto Yo creo que va a querer el otro Por estabilidad Ya pero si no tiene nada No tiene nada para jugar al Atan Aparte de la capital Es que vas a jugar Seria Entonces tienes un coste 1 Un coste 2 3 Y te generas el 4 Porque no vas a poder generar el 4 En otro momento Hazte cuenta de eso Ya Yo va A ver Yo Haría el hechizo A ver Lo bueno es que Tirando el Chromatic Tendría turno 4 asegurado Que sería la La Reina Blanca Supongo yo Contra la Imperial No vas a querer La Reina Negra Yo estoy con Sai Yo tiraría Traría Chromatic Porque es que Te aseguras un turno Te aseguras un turno 4 Que necesitas Tradearte algo Y ganarte mesa Y el asalto No te saca de nada Ahora mismo Uff Qué buen robo ha tenido Hisiro Dios mío Uff Demasiado No está mal No está mal Los caballeros son mejores que Celia No ha estado nada mal Le soluciona bastante Si Le hace recuperar el ritmo Si Turno 3 Puede jugar a Vals O a Celia Más el 1-1 A Celia Celia Y 1-1 Sería Sería bastante Bien Pero el problema Es Sobre todo De que te quedas Sin mano Ya Pero es que Estás como Imperial Tampoco vas al robo Ya Mira por ejemplo Ahora Jugar a la 2-2 A la de coste 2 Que está ahí Con aumento Y al 1-1 Pues es algo viable Pero Vals también La bala verde La bala verde Joder La bala negra Bala verde Si, si Limpia mesa Vale Si, claro No puede ignorarla Ahora mismo Más que nada Para que tenga Que gastar recursos Para matarte Al bala Si Mira su premisa De tu bala Se han limpiado Todo eso Yo No sé Caría Si Si, si Porque así No puede El Vals No puede morir Y al siguiente turno Te puedes quitar al Vals Con el 1-3 Y evolucionar A la 3-4 Pero claro No contabas con eso No, pero aún así Te sale el worth Porque piensas que Ahora mismo Juega un Vals Con la bala negra Y lo mata Exacto Y la bala ahí Hace mucho daño Esta bala sale super worth Cuando está justo en la frontera Del daño Para poder matar Y aún encima Puede evolucionar a este Este evolucionándolo Se da el hechizo de coste cero Mata a Vals Y Y ya está Terminas el turno super limpio Pero hiper limpio Pegará Pega Vale Lo malo Que Fisiro tiene Dos generales De estos que entran Con materialización En la mano Ha tenido dos robos Que no le sirven para nada Pero para nada Vale La evoluciona Si Para poder matar Al 3-5 Si Y supongo Que le matará A Vals Si Si Un tradeo Le ha devuelto la bola Y esa bola No la puede devolver Otro latán Esa bola No puede devolverla Este latán Ya no lo puede jugar Por abajo No A ver Ahora tiene que jugar A la A los caballeros dracónicos O A la de coste 4 Esa y el Y el Vein Si 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 Lo he visto Yo también Ah Le da supervivencia A Bain Joder Se queda en una 5-5 Vamos a ver Ya ya Uh Que buen robo Ha tenido ahora mismo Si pero no le saca Demasiado eh A ver A ver Puede Puede jugarla Evolucionarla Y Si si Y después jugar A Estampar a 1 Jugar al De coste 2 Se cura a E4 Y la mata Y la mata Contra 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 Vas a jugar A Celi Si Osea Tal y como lo has dicho Si El único Problemilla Que veo Eh Para que sobreviva No no Quiere que tenga cargas Al mismo tiempo Que sobreviva un bicho Eh Cargas para invocar Al general Osea Para que sobreviva Su mesa A ver Es lo mismo Que hemos dicho antes Solo que le sobrevive En lugar de 4-1-1 Eh 3-1-2 3-1-1 Con 1-2 Eh Y 4-1 Uno de ellos Está protegido por un guardián Me parece que está Bastante mejor Pensado Para futuros Esto Que lo que dijimos nosotros Si Está bastante mejor En eso te doy toda la razón Si Tenía que haber suicidado Al 1-1 Exacto Yo también lo he visto Tenías que haber suicidado Al caballero No al No al Asalto De coste 1 Si Es muy cierto ¿Sabes lo bueno? Que ahora como tiene Ese guardián 1-1 No puede llegar a Celia Ya No puede llegar a Celia Pero tampoco puede llegar A la 4-4 Ojo Ojo Porque el siguiente turno Tiene la de coste 7 Y le toca la espada Ahí Madre mía Tiene que limpiar la mesa Si no se va a comer un golpe Bien Bien Pues si si Lo ha jugado bien Además lo tenía clarísimo Si 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 Y fíjate que tiene la daga ahí en la mano Para poder incluso tralear favorablemente Aún así Creo que Hichiro puede Gracias a esos generales ahí en la mano Puede hacer bastante daño Porque en este puede coger el general Puede matar a la 3-2 Yo mataría a la 3-2 Si Y la 4-4 Mataría a la 4-1 Y te queda en la mesa un general Más un 1-1 Claro Y el siguiente turno sería Latam Y creo que ya le activaría el último general que tiene en el mazo No lleva la cuenta ahora mismo en la cabeza No, ni yo tampoco Es muy difícil Son 15 Vale, pero lo tienes ahí en la pantalla 12 Lleva Dolan Y 13 lleva Hichiro No, eso son las sombras Tú puedes generar sombras con hechizos Vale Pero ¿Cuántos hechizos han utilizado? Si acaso uno No me acuerdo ahora O dos Dos Es posible Mira, por ejemplo Sai dice Y es que jugó Latam Ah, cierto Jugó un Latam Y... 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 Dolan Jugó... Dolan jugó dos... Dos de las que generan el... Mira, ha preferido que le quedara la 4-1 Uy, ese es muy bueno que le haya tocado ahora Sí, porque va a la 5-2 Y tiene una daga en la mano Y le ha tocado lo de vestida Qué cabrón Encima Bueno, que da igual Porque no hay nada contralado con estamparlo Pero... Que es una de las mejores Esa y el colgante Sería lo mejor Bueno, incluso... No, no En verdad En verdad, menos la daga Cualquiera era buena Vale, pues... Hichiro Ha perdido Acaba de robárselo Sí Ha perdido Ya está Ay... Qué dolor Sabe que no tiene ahora win condition No tiene win condition Y quien sí que lo tiene Es Dolan Sí A ver, puede limpiar la mesa Y todo lo que tú quieras Sí, pero... Que Dolan puede volver a llenarla ¿Eh? ¿Va a tirar del cable? ¿Va a tirar del cable? ¿En serio? No Ah Me parecería una falta de respeto muy grande Simplemente tendrá problemas de conexión y ya Cap'n Dolan no tiene ningún endgame Enfite a nadie Así que... ¿Cómo ganas? Just... A ver Mi supervivencia esta Hombre Si le queda viva Puede hacer un turno siguiente bastante interesante Sí Y no tiene nada tampoco Es que están en plan Toma y DACA todo el rato ¿Eh? Es más Es que no tiene nada No tiene nada No Lo único que se cura bastante Sí, pero... Pero curarte ahora mismo No sé Es tanto el tiempo que se están... ¡Ay, Dios! Esa es muy buena que la haya tocado ahora Yo no sé hasta qué punto es buena Pero... Por ejemplo... Sabiendo que no tiene cartas en la mano Dolan Yo jugaría... Jugaría la Celia Como... La que genera varios Y con la 7-4 Me quitaría la 3-4 Y como todavía te quedan más... Eh... Jugaría el sable Para quitarme alguna 1-1 No, va a jugar el general El... El... El general También, también, sí General para matar a... Mucha más presión Y limpia la mesa con el espadazo La... La Tani Face Es un... Es un sinsentido Tiene 5 de culo No, no se la puede quitar de encima A Ortiz Es una gran playa A cualquier punto de juego Sí, claro Cuando tienes botas Puedes siempre jugar a Latham Puedes siempre jugar a Latham, sí Ah, Latham ¡Oh! ¿De acuerdo? Spice No está bien Top Deck Más bestia ¿En serio? Va a recortar distancias El problema que tiene es Que se va a quedar sin nada más Lo que sí que le va a pegar Del 4 en la boca Y a ver con qué le responde Gisiro Porque no tiene nada Con lo que responder No, de 4 no ¿Gisiro? ¿Que no tiene nada de qué responder? Sí, sí, a ver Tiene que responder ahora mismo Pero creo que ya Capitán Dolan Tiene los generales Para fabricarlos directamente No El problema que tiene Es que ahora te baja Latham Le da la embestida Y qué Ostras Me olvidé las gotas Sí Ah Podría estar Ahora es un GG Ostras No tiene capacidad de pegarle No, no Es que no tiene Vale, sí Te ha generado esto Muy bonito Y encima tiene suerte Ostras Pues sí Una suerte brutal Tiene suerte Pero vamos Que tampoco hace nada Tiene que ir full A por el Y ahora A por Latham Y ala Ya, pero ahora mismo Ahí Tiene Autrice Que es una evolución gratuita Y es un bicho cortísimo Tiene el ETA O tiene a Celia Espera Tiene el ETA Celia por coste 5 No Primero baja la coste 4 Sí, sí, a ver Venga con el caballero Y Celia por coste 5 Sí, devuelve los dos Tiene 1 a 2 Tiene 4 de daño Ya son 7 Y ya está 4, 7 Se queda ahí la cosa Y se queda ahí Con un caballero más No, no, no No tiene el ETA Sí, sí Y el ETA te dice Porque sabe que el otro Tiene sí o sí Todos los turnos A un general Ha jugado dos generales Aún tiene otro turno De generales Sí, sí, sí Y si le toca Para poder aumentar El daño a A su caballero Puede estamparlo En el otro caballero Así que podía salir Así que podía salir worth Vale, perfecto Así que Ya está Y ahora sí es GG O sea, va a sacar a otro Sí, claro A ver que le toca Claro, ya está Se acababa la partida Si lo estampa Contra Octrice Y no deja nada En la mesa Han podido subir Un turno más O sea, nada Nada a lo que le pueda pegar Me refiero Tiene que estamparlo Contra Octrice No, no Si da igual, ¿no? No, a ver Tres Cuatro Cuatro Que no, que no Tres, cuatro Juega Celia Y tiene cuatro de daño Y ya está Tiene tres puntos de daño Porque la tres, cuatro Va a sobrevivir Sí, a ver La tres, cuatro Sobrevive Tres puntos Más el caballero que generas Son cuatro puntos Vale Juega Celia Celia con el de asalto Son cuatro puntos de daño Más el caballero que generas Son cinco Ya está Sí, es verdad Tienes toda la razón Pues nada Pues ha sido muy Muy sangrienta Esta partida, ¿eh? Sí, ha estado muy igualada Muy, muy igualada ¿Eh? Ni siquiera la mata Ya sabe que ha perdido ¿Sabes por qué sabe que ha perdido? Porque con todas las bajas Que ha tenido No ha No ha generado el general Y solo con el general Ya sabía que había ganado ¿La va a hacer BM? No, es que tiene que hacerlo No puede hacerlo de otra forma No va a hacer BM Se ha rendido antes No me matas tú Me mato yo Eso solo mola Hacerlo con Blood Eso de Estoy a ocho vidas Pero si que me vas a matar El siguiente turno Pues a moleto a moleto Ala Ala A poco Pues una Una batalla bastante Igualada La verdad Ya le decíamos que Al principio de todo Que esta era una de las patias Con mayor nivel Y al final Lo han demostrado Capitán Dolan Es un monstruo Pero Gisero Esas muñecas Le llevaron al mundial Así que Y sigue teniéndolas No, no, no